Nicole, vamos, ven, a ver, ni te gusta. Voy a la moto contigo, que no es una moto, que es una cámara. A ver, a ver, uy, qué bonito decorado. ¿Has visto? Uy, va, qué artistas más chupis. ¿Ves? Uy, qué gente más guapa. ¿Cómo se llama este programa, ah? Nicole, hay vida mía. Claro, el que sale los miércoles. Hombre, el nuestro, a las nueve y media de la noche. Muy pronto te has pasado, Pepa.